Pues sí que lo comparto. Evidentemente lo que está claro es que hubo elecciones democráticas en Venezuela y esas elecciones tienen un resultado que no está siendo ni respetado ni reconocido por Maduro, que perdió las elecciones. Y todavía sigue a día de hoy sin hacer públicas las actas de esas elecciones. Hay un presidente electo, que es Edmundo González, y lo que hemos conocido en el día de ayer es de máxima gravedad. Y creo que el Gobierno de España debe de dar explicaciones sobre lo que ocurrió en la residencia del embajador de España en Venezuela. En Venezuela ha habido unas elecciones, las ganó Edmundo González, y hoy Edmundo González no está en Venezuela esperando a ser investido, sino que ha tenido que salir de su país y en las democracias los que ganan las elecciones no tienen que salir de su país. En las democracias los que ganan las elecciones se les reconoce el resultado electoral y toman posesión para gobernar para aquellos que le han elegido. Eso es una democracia.